A ver, aquí estoy con el pastor, ¿cómo se llama usted? Alejandro Fernández A ver, ¿cómo es la cosa, pastor? ¿Usted también estuvo en el vicio de las drogas? Claro, porque estuve en el vicio de las drogas ¿Y cómo cayó usted en el vicio de las drogas? ¿Cuántos años? A los 15 años caí Hable serio, ¿y cómo cayó usted en el vicio de las drogas? Caí porque unos más mayores que mí, ellos me insistieron que fume, que fume Yo no quería fumar, la verdad ¿Qué fumó, qué? Marihuana Ah, ¿y? Marihuana ¿Y ahí le gustó cuando fumó? Desde ahí casi me muero ¿Te dio la muerte de Blanco? Exactamente, pero después, después ya me gustó Ah, ¿qué tal? Rica Digamos, así uno cuando fuma, la siente rico, pero con el tiempo es terrible Oye, ¿y su familia cuando se enteró, qué hizo? Mi familia casi no se enteró, yo siempre andaba en las oscuridades ¿No se enteró? No, no, no se enteró ¿Y cómo salió usted de las drogas? Yo salí cuando acepté a Cristo a los 27 años ¿Pero usted fumó y en esos más de 10 años su familia no se enteró? No, no se enteró No, no para ¿No fumaba mucho o fumaba todos los días usted? Fumaba todos los días ¿Y cómo ha sido? ¿Que no vivía con su mamá? Eh, sí Bueno, ¿y? Ah, ¿y? Jugué aquí en el América, jugué en el Santo Judo Club y en Macaxi Estaba para el Nacional de Quito, pero a los 20 años me rompieron el ligamento Desde ahí me decepcioné más Entonces ya cansado de ese vicio Un día un amigo me dijo Ya está, este, el licor con el vino y todo Y yo dije así Otra vez, ya no quería Y oí una voz por atrás que me dijo Alejandro, en mis caminos puedes estar bien Y ahí fue que me cambió Fue una iglesia machala Me convertí Y Dios me quitó de raíz ese vicio Ah, sí Que lo más grave entró Cuando usted estaba en droga ¿Qué hizo? ¿Qué es lo más grave que fue? Ay, hermano Lo más grave Eh Que asaltaba en la oscuridad Tenía que Eh Los llevaba a la oscuridad Los llevaba engañado Cuando ellos estaban bien borrachos Yo los llevaba engañados Y ahí les quitaba el dinero Y así ¿Asaltaba? ¿Asaltaba? Sí, exactamente Sí Es que tenía que hacer eso Tenía que hacer eso Para conseguir plata Para conseguir plata Yo estuve preso En tres ocasiones Bueno, ¿y qué tiempo tiene el pastor? 34 Casi los 34 34 años Así como usted dice Que en los días Usted predicó Ahí en mi parroquia No había quien predique Y me pusieron a mí Y Dios me dio la habilidad Para poder predicar Ya tiene 20 ¿Y dónde está la iglesia que usted pastorea? Ahí en la parroquia Tendrá el perteneciente El cantón Eh Guabo El Oro Ah, ¿y qué tal? ¿Cuántos miembros tiene el iglesia? Tengo como unos Casi 100 miembros Ah, es bastante Sí, sí, sí Sí, sí Que Dios lo siga Usando Y lo siga bendiciendo Para la gloria y la honra De nuestro Señor Jesucristo A usted también, hermano Que hemos tenido Una linda predicación De parte de usted Yo lo admiro Y que usted siga En entrevistas Porque le he visto Que ha entrevistado A tantos drogos Que están metidos Que no pueden salir Pero usted los ayuda Y nosotros estamos orando Por ellos Está bien, pastor Muchas gracias Que la gente Que vea Que vea Que vea Mi canal de YouTube Mi zona Con Mario Cabeza Ya Diga, diga Amigos Y hermanos Que vean ustedes El canal de YouTube Mi zona Mi zona Con Mario Cabeza Digo el evangelista Mario Cabeza Porque hoy ha Hoy ha trabajado Como evangelista Y han venido Muchas almas Al Señor Hay que apoyarlo Y hay que seguir orando Por él Para que siga Regatando almas Amén, mi pastor Amén, amén, amén Amén